Aquí estamos por tu bienestar, aquí estamos para hacerlo todo por ti. Tu salud es la razón que nos hace vibrar, no hay esfuerzo que por ti no podamos cumplir. San Vicente Fundación, San Vicente Fundación, nos especializamos en pensar en ti. Tu salud es nuestra razón. Hablando específicamente entonces de las fracturas del radio distal, que se han convertido en un predictor precoz e independiente de otras fracturas y asociada a la osteoporosis, tenemos que epidemiológicamente ha aumentado el número de pacientes con fracturas de radio distal. Hay picos de edades para esto, género y edad son importantes. En pacientes adultos, jóvenes o en niños, niños o niñas, pero aún así más en niños que están sometidos o expuestos a actividades deportivas, de pronto un poco más exigentes físicamente, se ve un pico de fracturas. Y hay un pico de fracturas relacionadas con género y edad en mujeres de tercera y cuarta edad, en las cuales con mayor frecuencia se presentan estas fracturas debido a caídas de baja energía. Entonces cuando hablamos de fracturas del radio distal debemos preguntarnos, ¿cuál es la personalidad de esta fractura? Estilo de vida, edad, género, el tipo de densidad incluso poblacional. Esto está relacionado con la densidad poblacional, incluso con el entorno y el medio ambiente, con el clima que esté haciendo. Hay estudios poblacionales en los que se encuentra que el clima incluso influye en la aparición de fracturas del radio distal. Sin embargo, hay algo que no debemos olvidar. Cuando una fractura esta se presenta en niños o jóvenes masculinos, tenemos unas características antecedentes de esta, que dicen esta es una fractura, que no se presenta por fragilidad sino porque es un trauma de moderada o alta energía y entonces podría ser normal, entre comillas, que tengamos una fractura de estas. Sin embargo, cuando hablamos de mujeres de la tercera y cuarta edad, mujeres de tercera y cuarta edad que tienen caídas de baja energía y presentan fracturas, debemos alertarnos y enseguida preguntarnos si esta es solamente una fractura aislada o hace parte de una condición clínica que va a aumentar el riesgo de presentación de otras fracturas, como nos decían ahora. Las fracturas del radio distal representan un sexto de todas las fracturas que consultan a urgencias y en algunas ocasiones hasta el 26 o 46% de las fracturas en general. La recuperación de estos pacientes puede demorar entre 3 a 6 meses en el mejor de los casos, sea quirúrgico o no sea quirúrgico. 3 a 6 meses es una cifra importante, más aún si tenemos en cuenta que representan entre el 26 y el 46% de todas las fracturas. En algunos pacientes se ha encontrado que hasta en el 16% de estos casos la condición clínica de rehabilitación se perpetúa incluso hasta un año después. Entonces miren la incapacidad que eso genera. Yo lo podría decir, pero si son mujeres de tercera edad, tercera o cuarta edad, de pronto no se impactan laboralmente y eso es parcialmente cierto. Hoy en día pues las mujeres de tercera y cuarta edad siguen independientes y el hecho de que la población haya alcanzado una longevidad mayor implica que esta población que va en aumento sea un poco más exigente y así debe ser. En cuanto a las necesidades funcionales. Cuando un paciente con una fractura del radio distal tiene fragilidad ósea, eso es un predictor precoz e independiente hasta en un 86% de los casos. Es decir, hasta el 86% de estos pacientes van a tener una nueva fractura por fragilidad. De ahí que cuando hablamos de captura de la fractura, que nos comentaba ahorita la doctora Lina, ese programa hace referencia a que usted tiene que estar alerta. Y si bien es cierto la fractura siempre llega al ortopedista o en la mayoría de los casos, es el médico general el que marca el pronóstico. Porque puede usted tener una fractura no desplazada o poco desplazada o ni siquiera sospechar el diagnóstico cuando no tiene una buena radiografía. Entonces desde el inicio, el médico general que es la puerta de entrada al sistema de salud debe ser parte del programa de captura de la fractura, no para manejar la fractura sino para manejar la condición clínica que puede estar subyacente en este paciente. Entonces, hacer el diagnóstico resulta muy fácil a veces. Un antecedente de un trauma, una deformidad que invita a tomar una radiografía, pero pensemos un poco más allá. Y teniendo en cuenta a la osteoporosis como un elemento importante dentro de la presentación de fracturas, recordemos que aumentan enormemente el riesgo de fracturas mayores, que son como se conocen estas fracturas, de columna vertebral y de cadera. Y la mortalidad asociada, la morbid mortalidad asociada a las fracturas de cadera. De manera pues que captura de la fractura es una condición, ¿cierto?, que debemos tener todos presentes cuando tenemos un paciente con una fractura del radio distal y sospechar que pueden existir otras condiciones clínicas. Diferentes estudios a nivel mundial hablan de la incidencia por cada 10.000 personas. Esto es 49 mujeres por cada 14 hombres. Entonces, género y edad sí tienen una relación importante en la aparición de fracturas asociadas a la osteoporosis. Esto es un estudio en Estados Unidos y hay diferentes estudios. No es para que vean, obviamente, todas las cifras que están ahí, sino para resaltar que la gran mayoría de estudios hacen énfasis en la proporción de fracturas. 45 mujeres por 10 hombres, 63 por 17, 36 por 4. Entonces, condiciones importantes, paciente de edad avanzada, tercera o cuarta edad, sexo femenino, con una fractura de radio distal, no es solamente una fractura, hay que ir un poco más allá. Recuerden que esta condición de proporcionalidad mayor en mujeres que en hombres invita a que algo está pasando adicional a una simple fractura. No vamos a hacer mucho énfasis en esto, que ya lo tocó muy bien la doctora Lina Vélez, el tema de salud pública, pero definitivamente es un tema que impacta la salud pública y el sistema de salud en cuanto a costos y disponibilidad de talento humano. Si hablamos del diagnóstico, es claro que siempre vamos a necesitar radiografías. Entonces, recuerden que siempre debemos evaluar con dos radiografías mínimo, una lesión musculoesquelética, AP lateral o AP oblicua, para poder hacer el diagnóstico porque en ocasiones usted tiene una proyección AP y no logra ver la lesión. Y puede ser un paciente que tiene un trauma de baja energía pero que tiene una fractura por fragilidad. Hacer el diagnóstico con estos elementos de verdad que resulta mucho más fácil si tenemos el alto índice de sospecha. Pero no es solamente hacer el diagnóstico de la fractura, no es solamente el papel del ortopedista diciendo hay una fractura, listo, vamos a manejar la fractura, fijémosla y listo. Y dejemos ir al paciente. Dentro del diagnóstico, esto definitivamente no es suficiente si tenemos en cuenta algunos elementos epidemiológicos como la edad y el género. Entonces, resulta insuficiente el diagnóstico simple de fractura. Si tenemos en cuenta estos elementos y hablamos de osteoporosis, debemos, debemos definitivamente tocar el tema de prevención. Prevención antes de la fractura, ya no porque ya se produjo. Sin embargo, si tenemos en cuenta que el riesgo de fracturas adicionales aumenta hasta en un 86%, luego de la primera fractura, en este caso de radiovistal, sí tenemos un campo para hacer prevención. Prevención de las otras fracturas que se presentan en estos pacientes y que son fracturas que aumentan la morbi-mortalidad, fracturas de columna y fracturas de cadera. Una vez tenemos el diagnóstico, recordemos entonces que la fragilidad ósea asociada a la osteoporosis es un diagnóstico adicional, ¿cierto? y que nos debe alertar para hacer el diagnóstico adicional de la osteoporosis e iniciar el manejo. La osteoporosis está relacionada con fracturas de cadera, de columna, del radiovistal y del húmero proximal. Son fracturas que se presentan en la tercera y cuarta edad con mucha frecuencia, asociadas a traumas de baja energía, pero definitivamente, definitivamente asociadas a la fragilidad ósea. Estos no son pacientes que están practicando actividades de alto riesgo ni deportes de máxima exigencia, aparentemente, ¿cierto? Ahora verán aquí algunos si lo hacen. Sin embargo, la fragilidad ósea claramente demostrada aumenta el riesgo de fracturas. A nivel mundial hay múltiples estudios y proyecciones epidemiológicas que hablan de cuántas fracturas de cadera, por ejemplo, va a haber en el 2050 en diferentes zonas del país. Esto es una tabla tomada del estudio que mostró la doctora Vélez ahora, del estudio en Colombia. Entonces, definitivamente, más que una fractura, ¿cierto? Debemos preocuparnos también por el tema subyacente que es la osteoporosis. Les decía ahora que hacer el diagnóstico de una fractura de radiovistal en un paciente con o sin fragilidad ósea de pronto no implica mucho reto. El trauma, la deformidad y una radiografía bien tomada pues nos invita a pensar que hay una fractura de radiovistal. Y estas deformidades, por ejemplo. Pero definitivamente no es lo mismo manejar una fractura del radiovistal en un paciente de 15 o 20 años, en uno de 40 o en uno que tenga 60 o 70 años. Cuando usted tiene un paciente de 5 o 6 años que se fractura, hace un manejo y no va más allá, no está sospechando que exista fragilidad ósea, hay una condición clínica previa a esto, que es un mecanismo de trauma. Pero en los pacientes de edad avanzada siempre debemos alertarnos y pensar en esto. Y les repito, la fractura del radiovistal se puede manejar, pero estar atentos porque hay que comenzar una etapa que se pudo haber comenzado previamente, identificando a los pacientes antes de capturar la fractura, pero todavía tenemos chance de hacer prevención y prevención importante con un impacto en la morbid mortalidad si evitamos que se produzcan fracturas de cadera y de columna. Clínicamente, un paciente que sufre un trauma con una deformidad importante, la invitación también al médico general a que cuando enfrente una fractura de estas intente hacer una reducción. Hace el diagnóstico, sospecha clínica de que hay una condición clínica subyacente por el mecanismo de trauma, pero hay que intentar hacer la reducción. Siempre que hablamos con los residentes, con los internos incluso y estudiantes y les hablamos de hacer una reducción, todo el mundo arruga la cara y dice, pero es que eso duele mucho. Pero cuando hablan de colocar una sonda tórax, la gente dice, sí, yo sé dónde es, línea media axilar y entonces el tercer, cuarto espacio y sé cómo se coloca. Es un procedimiento mucho más invasivo, ¿cierto? Y la gente usualmente no se impacta demasiado. Entonces, hacer una reducción de una fractura no es necesariamente un procedimiento muy traumático, de verdad que no. Tenemos fama los ortopedistas de que somos de pronto un poco bruscos, ¿sí? Pero una maniobra bien hecha, sobre todo en pacientes de edad avanzada, que tienen otras condiciones clínicas, una maniobra bien hecha nos da un buen resultado. Cuando hablamos entonces del tratamiento, siempre en toda patología, en toda patología hablamos de prevención primaria, pero cuando nosotros enfrentamos un paciente con una fractura y a la prevención primaria aparentemente quedó atrás, ¿sí? Pero hay una prevención que hacer aquí cuando hablamos de la reducción del riesgo de fracturas adicionales. Entonces, el manejo agudo de la fractura es lo que nosotros usualmente hacemos. Estamos creando el puente, el puente que nos puede comunicar académica y asistencialmente con la osteoporosis para poder entrar a hacer reducción del riesgo de fractura, pero aún más. Prevención primaria. El manejo de la osteoporosis implica un grupo interdisciplinario donde está el fisiatra, el ginecólogo, el reumatólogo, el endocrino, el médico internista y obviamente el ortopedista. Entonces, prevención primaria y reducción del riesgo de fractura es un reto que tenemos hoy en día para evitar las fracturas. Sin embargo, para hablar del manejo agudo de la fractura, básicamente, ¿cierto? Es sencillo identificar la fractura, pero no debemos olvidar, tratar de sospechar el tema de la osteoporosis. Cuando Abraham Coles hablaba de la fractura en 1814, decía las fracturas del radio distal no tienen problema, quedan un poquito torcidos, en esa época de pronto no había mucha actividad física para los pacientes de tercera y cuarta edad, algunos no llegaban a la cuarta edad porque de lo que hoy en día se habla, hoy se habla de cuarta edad. Entonces, en ese momento, la fractura del radio distal era poco intervenida quirúrgicamente y mucho menos se iba a hablar de osteoporosis. Se viene hablando hace por ahí 15 o 20 años de manera muy seria. Entonces, cuando hablamos de las fracturas, Abraham Coles decía, no hay problema, consolidan torcidas y no tienen problema y no tienen problema aparentemente porque estas fracturas en algunas ocasiones, esto no es la norma, en algunas ocasiones el paciente puede hacer algún arco de movimiento que puede resultar muy funcional y uno diría, hombre, pero con esta función no hay problema, ¿para qué vamos a operar al pobre viejito, a la pobre viejita, aumentar los riesgos quirúrgicos, si puede tener esta función. Pero esto es una función de arco de movimiento, cuando hablamos de hacer una función un poco más independiente de carga, comienzan los problemas, que es lo que a veces nos negamos a ver. Miren a esta paciente, con una mala unión, entonces uno diría, pero entonces ¿para qué la vamos a operar? No se operaban antes porque uno, era más mórbido, dos, los implantes o los implantes que usábamos, las placas y tornillos, no eran tan amigables y resultaban ser a veces peores o con complicaciones mayores, no había una buena fijación de este hueso que tenía una osteopenia o una osteoporosis, un hueso débil que no se anclaba bien desde el punto de vista mecánico y no puedo evitar, tengo que hablar de tornillos y placas, es lo que hacemos nosotros, pero no había un buen anclaje del tejido óseo a ese implante, entonces se caían las fracturas, entonces resultaba uno diciendo, pues esto es mejor a tener una complicación con un material de osteosíntesis y que de pronto el paciente quede igual, siempre hemos dicho, lo mejor es enemigo de lo bueno, queremos un poquito más, quédese en bueno y bueno podría ser esto, sin embargo, hoy en día contamos con otros implantes que nos permiten hacer esto y estos pacientes hoy son más independientes, cuando, yo le digo siempre a los estudiantes, cuando usted se está levantando a bañarse, el abuelo o la abuela si vive con usted, viene de haber dado tres vueltas a la manzana y estaba haciendo deporte y le está sirviendo el café con leche para que se vaya para la universidad, los pacientes de tercer y cuarta de hoy en día son mayor en población, más que hace 15 o 20 años, son más independientes y tienen más actividad física, independientes, hacer esto que es sencillo, sencillo, cierto, que uno no tiene en cuenta puede convertirse en un problema para un paciente que tenga una deformidad y que biomecánicamente tiene una mala unión, aunque tenga un rango de movimiento aceptable, cierto, biomecánicamente no puede hacer agarres y pinzas adecuados y estas son las quejas de los pacientes, voy al supermercado y es que no puedo y yo tengo que ir solo, cierto, y yo quiero ir solo al supermercado, voy a hacer esto y no puedo, juegan, hacen deporte, incluso muchas veces más que nosotros, cierto, porque esa es la nueva onda, hay que hacer deporte, cierto, tener una condición física adecuada, entonces, todo esto implica, usted cree que una paciente con una fractura del radio distal en mala unión, aunque tenga buen arco de movimiento va a poder hacer esto, yo no estoy diciendo que todos los pacientes de tercero y cuartida van a hacer esto, cierto, no, ok, pero, pero físicamente las actividades de la vida diaria implican unos movimientos y una mecánica que tienen que tener unos mínimos, unas condiciones mínimas, entonces, cada vez es más frecuente que seamos quirúrgicos en este tipo de pacientes, gracias a que se ha disminuido la morbilidad de los procedimientos, hoy en día somos un poco más, un poco más ágiles, los implantes nos ayudan para ser más amigables, de acuerdo, y generan menos complicaciones, esto hace que tengamos una tendencia un poco más quirúrgica, simplemente para mostrarles que existen hoy en día por lo menos más de 50 opciones diferentes de fijación, unas buenas, otras no tan buenas, pero hay muchísimas buenas, y como decían ahora en la charla anterior la doctora Vélez, estos implantes hoy en día permiten una fijación muy estable, no como hace 15 o 20 años, usted operaba a un paciente de estos y la fractura usualmente se caía o quedaba en mala unión, y uno decía, pues bueno, fue más o menos, estos implantes nos permiten hoy recuperar la anatomía y definitivamente recuperar la anatomía va de la mano con una buena biomecánica, tenemos intensificadores de imágenes que nos permiten en tiempo real ver cómo está la fractura, dentro del manejo inicial para el médico general recuerde, siempre intentar hacer la reducción, la reducción de una fractura no es solamente para mantener la posición, es una medida que ayuda enormemente al control del dolor y al daño de tejidos blandos adicionales, una fractura con este desplazamiento puede estar atentando contra el nervio mediano, entonces es imperativo intentar hacer una reducción, no tiene que quedar anatómica, no tiene que quedar anatómica, pero si hay que tratar de alinear la extremidad para disminuir el edema y el daño. Maniobras que en realidad a veces se ven muy bruscas, ¿cierto? Pero créanme que pueden ser maniobras gentiles con un paciente bajo sedación, no lo vamos a hacer a la fuerza, ¿cierto? No a la fuerza, la idea no es hacer esto, ¿de acuerdo? Esto son, no es la idea, ¿cierto? Tenemos que ser muy cuidadosos y hacer una maniobra gentil, entre otras cosas porque en un paciente joven usted de pronto no tiene mucha complicación, el joven grita y se aguanta, en fin, pero en pacientes de edad avanzada hay unas condiciones clínicas, por ejemplo, de la piel en la que usted tiene que tener cuidado, hasta en esto, ¿sí? Entonces, ¿puede hacer una reducción? Sí. ¿Tiene que ser una maniobra brusca, violenta? No, con una buena sedación y recuerde que no pretenda usted alcanzar una reducción anatómica, simplemente alinear la extremidad y hacer la remisión del paciente. Entonces, mediante una maniobra gentil, usted logra reducir de manera adecuada, ¿de acuerdo? Sí se puede hacer y es lo ideal. Luego de hacer eso, recuerde inmovilizar al paciente, bien acolchado, recuerde que la piel de estos pacientes es un poco más frágil, con un buen acolchado para la férula, ojalá una férula de este tipo, una pinza de azúcar y hagamos la remisión. Hagamos la remisión ¿por qué? Recuerde que la fractura sigue siendo una urgencia. Cuando usted hace el diagnóstico y usted le coloca la férula, ahí no terminó el tratamiento. Así sea una fractura para manejo no quirúrgico, todavía, todavía hay un periodo importante, ¿cierto? en el que tenemos que actuar. Es una urgencia funcional. Cuando a mí me preguntan, doctor, ¿y el paciente se va a morir? ¿Está sangrando? No, no, pero es una urgencia funcional. Es que las fracturas tampoco dan espera y usted puede esperar cinco, diez días, máximo quince días, pero no dos meses y muchos de estos pacientes después de inmovilizados y de salir de la atención primaria empiezan a dar vueltas por el sistema, tocan una puerta, hacen una fila, esperan una llamada y llegan a los dos meses. Doctor, es que me estaban viendo y vengo acá con una férula. Ya la férula pues floja, ya no sirve y ya un paciente consolidado y en el mejor de los casos es un paciente que de pronto no requiere cirugía, en el mejor de los casos, pero es un paciente que ya debió estar en fisioterapia para recuperarse, entonces hablemos de tres a seis meses de recuperación. El peor escenario es el paciente que tiene una fractura que está desplazada y llega con una mala unión en el que usted dice tiene 65 años, una mala unión, lo llevo a cirugía para hacer una cirugía grande, reconstructiva, sacando el hueso, cortándolo, colocando injertos, una cantidad de cosas, ya uno empieza a decir no se justifica, le toca quedarse así, es mejor, ¿cierto? Entonces de ahí la importancia de la remisión como urgencia funcional para que se mantenga dentro del sistema hasta que alguien le defina, en este caso ¿quién? pues nosotros los ortopedistas. Entonces, no olviden que además de la fractura del radio distal en pacientes de edad avanzada, tercera o cuarta edad, más aún en las mujeres, sigue siendo esto muy importante, o mejor, esto es realmente muy importante, el diagnóstico de osteoporosis que no lo vemos, no lo vemos porque ante una fractura del radio distal usted logra ver la deformidad, mira la fractura, el desplazamiento y usted dice este es el diagnóstico, pero este diagnóstico está ahí subyacente y es incluso de pronto más importante que la misma fractura del radio distal, si tenemos en cuenta que hasta el 86% pueden tener fracturas adicionales después de cadera o de columna, si logramos captar estos pacientes y disminuir la incidencia de fracturas, podemos disminuir la morbidmortalidad que ellos presenten, entonces el médico general puede actuar acá en los factores de riesgo cuando hace el diagnóstico y nosotros como ortopedistas también debemos actuar acá, prevención y tratamiento aún después del diagnóstico de la fractura por el tema de las fracturas a futuro, no es solamente el calcio, entonces no mandemos a la gente a tomar, tome leche, tome leche y bastante y coma queso, esto ayuda, claro que sí, es uno de los elementos, pero ya nos dijeron ahorita hábitos, vitamina D, ejercicio, seguimiento, el seguimiento es importantísimo, estos pacientes hay que capturarlos y meterlos en un programa, cierto, un programa que en algunos hospitales hoy en día hay, en Colombia hay uno en la Fundación Santa Fe, estamos tratando de implementar un programa acá en el Hospital San Vicente, entonces además de esto obviamente el tratamiento con los antiresortivos o con todos los medicamentos que existen para esto. Finalmente entonces para llevar a casa, osteoporosis, tercera edad y fracturas están íntimamente relacionados, entonces como lo primero que vamos a ver es un paciente con fractura, recordemos entonces que una fractura asociada a una población de tercera o cuarta edad más aún de género en mujeres, cierto, nos lleva a pensar que hay una osteoporosis y este paciente hay que meterlo dentro del programa y definitivamente es más que una fractura por fragilidad, es una fractura que marca el pronóstico de los pacientes, si logramos capturar esta fractura y manejarla adecuadamente, evitamos con toda seguridad una alta incidencia de fracturas mayores como cadera y columna que genera una alta morbivortalidad, hay que evitar más fracturas, cierto, el tratamiento de la fractura y evitar más fracturas, esto es lo que vamos a lograr y la prevención antes de la primera fractura pero también la prevención después de esa fractura. Estas son las referencias que no se ven muy bien, muchas gracias a todos. San Vicente Fundación San Vicente Fundación